Menudo pizzo tan bonito tenemos aquí con Clara, mira, 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 me gusta su pañuelo mucho, sí, mira, 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 por aquí subimos a estas cuevas famosas, aquí la tenemos, ahí la veis, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, con la camarita y las sandalias de los cojones se hace difícil la subida, pero aquí tenemos a María Clara de Jesús. ¿Qué te sientes ahora? En francés, sí, si te lo quieres. Yo tengo mal a expresar. Ya no he tenido que caer la gueule en esta p*** de cave de merda. Me dejó antes el pellejo, bajando unas escaleras de bambú, aquí haciéndome el chulico, ¿sabéis? Pero bueno, ahora estamos en el tercer piso. Y este es el pueble que vamos a ir a visitar dentro de poco, en cuanto descansemos un poco aquí. Sí? Está como un japonés. Está parecido como un japonés. Este es el película de la vida. Están las películas. Están los películas de mi vida. Están los películas de mi vida. Gracias. Gracias.